¿Quién hubiera pensado hace unos años que los estados emocionales de la persona podían afectar al material genético? Hoy hay una ciencia de peso sólida, más que reconocida, llamada epigenética, que demuestra que los estados emocionales de las personas movilizan ciertas hormonas, moléculas de la emoción, que interactúan con la membrana de la célula, tienen acceso al material genético y hacen que unos genes se queden dormidos y otros genes despierten. Imaginaros el impacto de esto, es decir, hay algunos genes que es fabuloso que despierten, genes relacionados con neurotransmisores asociados a la inteligencia, y hay otros que es muy interesante que sigan dormidos. ¿Qué quiere decir? Que una vez que se ha descubierto la epigenética, ya tampoco podemos decir 40 y 60. Es, uff, como decía nuestro gran filósofo José Ortega y Gasset, el ser humano no es un participio, es un gerundio. No estamos hechos del todo, sino que nos vamos haciendo. Lo primero que tenemos que entender es que esto es un proceso. Y la pregunta es, ¿realmente el cerebro puede cambiar? Hoy sabemos que el cerebro es plástico. Entonces, la neuroplasticidad tiene dos componentes. Tiene dos facetas. Uno, la conexión de nuevas neuronas, y otro, la generación de nuevas neuronas a partir de células madre. Nosotros podemos generar entre 500 y 1000 neuronas a partir de células madre al día. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando nosotros estamos buscando el lado positivo de la vida, sin negar que hay un lado muy duro, muy doloroso y muy desfavorable, estamos cambiando la estructura física del proceso. Entonces, ten en cuenta que las células madre tienen que viajar un milímetro hasta el hipocampo, y ahí en 21 días se han convertido en nuevas neuronas. Estas nuevas neuronas de la memoria y el aprendizaje reestructuran toda nuestra personalidad, porque tienen conexiones a la corteza cerebral. ¿Qué quiere decir? Que en el fondo estamos reinventando nuestro cerebro, y va pasando el tiempo. Y si nos mantenemos, si seguimos con nuestras caídas, con nuestras desesperanzas, diciendo, esto es una tontería, pero volviéndola a tomar, llega un momento en el que el cerebro realmente, físicamente cambia, y de manera natural, empiezas a ver con especial facilidad aquello de la vida que sí está bien. Con lo cual, tu forma de relacionarte con la vida es radicalmente distinta, porque te relacionas con más ilusión, con más alegría. O sea, ¿niegas el problema? No, pero das más peso a la oportunidad. Este, cuando tiene una bronca o tiene algo guardado, no se lo puede sacar de encima, cuando insulta al aire, cuando le pega una trompada a una pared, cuando grita, digamos, cuando eso se lo saca de encima. Mira, eso es verdad. La sensación que una persona tiene en esos momentos es de liberación. Lo que se ha visto es que cuando se utiliza con frecuencia ese canal, el tejido cerebral dedicado a la expresión violenta de las cosas, aumenta. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay un camino, y completamente de acuerdo con lo que habéis dicho, esto no es sencillo, quien pretenda decir que esto... Sonríe y hito. Eso es humo puro, eso es engaño, y eso es tomar el pelo a la inteligencia de las personas. Es un proceso que requiere un compromiso enorme, y ese compromiso solo llevas a cabo, cuando eres consciente un poco de lo que decías tú, Andy, del precio que estás pagando, del precio que has pagado, y del precio que vas a seguir pagando en tu vida. Pues yo recomendaría mucho lo siguiente. Es una técnica increíblemente sencilla. Tomar una hoja de papel y empezar a escribir las emociones. ¿Por qué esto es tan potente? Porque la zona anterior izquierda del cerebro, que se llama la zona prefrontal izquierda, es la base de las emociones positivas. Cuando nosotros, una emoción que la tenemos ahí, y que nos está desbordando, pero que todavía no la hemos articulado en el lenguaje, empezamos a articularla en el lenguaje, a la fuerza, para poderla articular en el lenguaje, para poderla escribir, tiene que pasar por la zona prefrontal izquierda. ¿Y entonces qué pasa cuando pasa por ahí? Pues, imaginaros, un hierro súper caliente, que lo haces pasar por un tanque de agua fría. Entonces, no es que la temperatura, ese aumento de la temperatura desaparezca por completo, pero sí se aminora. Y en ese momento, ya puedes gestionar, otra cosa importantísima, y que se ha demostrado de una utilidad máxima, es en esos momentos, cuando uno está así, uno es peligroso. Lo que hoy sabemos desde la neurociencia, que han pasado muchos años, es que hay muchos elementos químicos, y cuando hay esa frustración y esa tensión, hay una química que nos convierte en personas peligrosas. En ese momento, si tú vas a tu casa, vas a ver a tus hijos, vas a ver a tu mujer, a tu marido, a quien sea, y les vas a ver como oponentes, es decir, les deshumanizas. O hay otro sistema súper, súper sencillo, y súper potente para reducir esto, que es el ejercicio físico. Caminar acelerando el corazón y la respiración. ¿Por qué? Porque al hacer eso, hay dos cosas que se ponen en marcha. Una de ellas se llama, o dos hormonas, se llama la oxitocina, y el otro es la beta-endorfina. Ambas hormonas tienen la capacidad de desconectar un núcleo cerebral que se llama la amígdala. La amígdala y el hipotálamo son las bases de las reacciones de ira. Por eso, si un día alguien sale del trabajo y está porque le han hecho la faena, le han maltratado, esos momentos que todos podemos presentar en nuestra vida, mi propuesta para la evaluación de los radioyentes es que no vaya directamente a su casa. Porque va a contaminar con el aire a todo. Porque va a contaminar todo. Esa activación produce una contaminación llamada resonancia límbica en todo el mundo, sin darte cuenta, por los gestos, por el tono. Entonces, que se ponga a andar de prisa, entonces produce una... ¿Cuánto tiempo al toque lo va a calmar? Pues mira, si la reacción de ira es intensa, necesita 20 minutos. Si es menos intensa, va caminando rápido. Entonces, esa aceleración hace que la hormona, la oxitocina, empiece a desconectar la amígdala, la amígdala deja de interactuar con el hipotálamo, que es donde está la gran... donde ponía Freud, precisamente, el IT, la parte más bestia del ser humano, la ponía el hipotálamo, que el hipotálamo tiene el tamaño glisante, pero manda lo que no se sabe. Entonces, la amígdala desconecta el hipotálamo porque a su vez ha sido desconectada por la oxitocina. Y te hago una pregunta para entender un poco esa bronca, porque lo mismo que en otro momento, suponete que mi jefe me maltrato, hay días que no estás sin nada y un día que se me activaron los cables y tengo una bronca que es la que vos decís, ¿de qué depende eso? Es una pregunta importantísima. Depende de cómo yo evalúe en ese momento lo que está pasando. Vamos a ver, hay hechos que son objetivos, es decir, si a mí se me cae la botella aquí, todo el mundo lo ve, es decir, a mí se me queda la botella. Pero hay hechos que... hay un elemento que es subjetivo, se cae la botella y yo mismo me digo, ¡qué torpe soy! Eso, eso es lo que genera todo el daño. Entonces, muchas veces, cuando somos hipersensibles a comentarios de los demás y nos enfadamos, es porque previamente nuestro diálogo interior nos ha estado poniendo la cabeza como una jaula de grillos. Lo que pasa es que como actúa a nivel inconsciente, nosotros no podemos... No lo damos cuenta y surge en ese momento. Exacto, no lo podemos oír, sí lo podemos sentir. Y hay que escribir entonces, todo el tiempo. Es importantísimo, es decir, es sencillo y aquí la prueba del algodón, como decimos en España, la prueba de eso es que se pruebe. ¿Que se pruebe? Que se pruebe y empieza a escribir... A ver si el doctor es un mendeúmo o no. Exacto, exacto. Ahora, hay que hacerlo dándole una oportunidad al ejercicio. Es decir, hay que hacerlo en serio. No, escribo tres garabatos, esto no funciona. Ok. No, porque hay que tener en cuenta que la venganza, y lo voy a decirlo en sentido metafórico, es muy dulce. Ok. Ya es muy atractivo decir, este se va a enterar. Bueno, que sepamos que cuando alguien nos hace una faena en el coche, y tenemos toda razón para enfadarnos, a quien le sube la tensión arterial, es a mí. Al que se le altera el sistema inmunológico, es a mí. Es decir, es una forma, no digo de egoísmo, sino de sano cuidado de uno mismo. Se trata de conocerse para comprenderse y comprenderse para superarse. Vamos a ver. Hay veces en la vida, en las que a nivel personal o profesional, con pequeños cambios vamos tirando. Eso no es reinventarse. Ok. Pero hay veces que a nivel profesional o personal tenemos que hacer cambios radicales, transformaciones profundas. Y en ese momento necesitamos aflorar de nuestro interior talentos, capacidades que no sabemos que tenemos, y que son esenciales para dar ese paso. Mi pregunta es, Mario, ¿cómo encontramos aquello que llaman el Dharma, nuestro propósito en la vida, que es lo que nos hace saltar de la cama por las mañanas? Yo te diría que ese gift, ese don, da pistas. Es decir, al menos en lo que ha sido mi vida, no es algo que aparezca con trompetas, clarinetes y tambores, y de repente digas, esto es lo mío. Mira, yo te voy a contar muy brevemente dónde verdaderamente entiendo que está mi don. Mi don está en mi capacidad de comunicar. Entonces, yo jamás le di ninguna importancia a mi capacidad de comunicar. Pero ya me llamaba la atención que cuando era pequeño y contaba un cuento, pues la gente se quedaba realmente absorta. Cuando yo a mis hijos, siendo pequeño, les contaba cuentos, no solo se quedaban absortos, sino que querían grabarme, y empezaron a grabarme los cuentos, y yo no lo entendía, porque me parecía que aquellos cuentos que me inventaba no eran interesantes para una grabación. Cuando yo hablaba con mis enfermos, antes de que entran a quirófano, cuando hablaba con las familias, observaba que se producía en ellos una sensación de calma realmente notable. Pero para mí eso era normal, porque no me costaba. O sea, era algo totalmente natural, y si no lo hubiera hecho, me hubiera sentido raro. ¿Quién me iba a decir a mí, años después, que eso se convertiría en mi forma actual, digamos, por describirlo de una manera, mi forma actual de vida, que sería a través de la comunicación, donde tendría mi mayor capacidad de influencia? ¿Qué ocurre? Que hay muchas personas que tienen un talento, que tienen un don, pero como les es tan natural, y estamos acostumbrados a valorar solo aquello que cuesta un montón de esfuerzo, que hay que pelear para lo bestia, que hay que tal cual, no acaban de valorar eso. Entonces, no creen que eso tenga suficiente interés. Entonces, yo me acuerdo que cuando tenía cierto tiempo libre, tanto en mis estudios de medicina como en el ejercicio de mi profesión, siempre me dedicaba a leer cosas de superación personal, siempre me dedicaba a leer cosas que tenían que ver con la relación mente-cuerpo. Por eso era como una parte que yo integraba de forma, pues me parecía bastante normal en el campo de la medicina, y sin embargo era una cosa que estaba buscando su propio espacio para en un momento determinado llevarme a otro nivel, ¿no? Entonces yo diría eso. En primer lugar, creo que hay que entender que toda persona tiene un don para algo. Y que ese don, cuando tú lo tienes, no sabes que es un don, pero los demás ven que es un don. Y que precisamente porque es natural en ti, porque fluye, no sueles darle importancia. Cuando yo hablo de este tema con algunas personas en los programas y tal y cual, lo que les digo es estar atento a aquello que se os da de forma naturalmente bien, que es como si surgiera sin esfuerzo y que os produce además una sensación enorme de disfrute. Yo me quedaba sorprendido cuando algún compañero mío en medicina, afortunadamente han sido pocos, pues se encontraban que hablar con los enfermos era algo francamente aburrido y tedioso. Y para mí era algo profundamente agradable, porque yo notaba cómo ellos se tranquilizaban, cómo ellos ilusionaban, cómo ellos iban a quirófano con otra actitud, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que es realmente importante, prestar atención a eso que de manera natural se te está dando bien y que te gusta especialmente. Y también hay que entender que ejercitar un don no ha de buscar el que los demás te aplaudan o el que los demás te valoren. Siempre es muy agradable que te aplaudan y te valoren. Pero el tema del don, para mí la belleza del don, es que te ayuda a desplegar tu potencial. O sea, a través de tu don, a través del ejercicio, en este caso, en lo que a mí respecta, sobre todo de la comunicación, me ayuda a mejorar como persona, me ayuda a evolucionar, ¿no? Ahora, es verdad, Víctor, y así lo he vivido, que el don, curiosamente, es muy sutil. Y creo que es muy sutil y a veces es difícil de escuchar porque hemos perdido mucha conexión con la dimensión profunda de nuestra existencia. Realmente no conectamos con esa fuerza que se suele mencionar como la fuerza del corazón y por eso creo que el trabajo para descubrir el don, una de las cosas... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo más importante es la meditación, es decir, entrar en silencio, entrar en el vacío y conectar con aquello que está más allá del ruido, más allá de la vorágine, más allá de las prisas. Yo creo que aquellas personas que verdaderamente sí están buscando su don de una forma seria y de una forma comprometida, antes o después lo acaban encontrando. ¿Es cuando encontramos ese don cuando se acaba la insatisfacción y ese sentimiento de vacío? Bueno, hay un anhelo tremendamente profundo en el ser humano que solo se puede llenar, al menos desde mi perspectiva, cuando tú descubres quién eres en realidad. O sea, cuando una persona consigue ir más allá de sus títulos, de sus posesiones, de sus cargos, de sus conocimientos, incluso de su forma de pensar, incluso de su forma de ver la realidad, y penetra en esa dimensión profunda de la existencia y descubre qué es lo que le define por naturaleza, hasta que no ocurre eso, ese anhelo no puede dejar de existir. Te ocurre que muchas veces uno lo quiere llenar o lo quiere colmar con el tener y no se puede colmar con el tener, solo se colma con el ser, con el ser quien realmente eres, no quien te crees que eres. Por eso el anhelo profundo que todo ser humano, en excepción, tiene, lo que nos pide, al menos desde mi experiencia, es que despertemos de la pesadilla, despertemos del drama, del sueño, y nos demos cuenta que en la vida pasan cosas, que en la vida pasan cosas que duelen, que en la vida pasan cosas difíciles, pero como decía una queridísima amiga mía, María de Villota, la vida es un regalo. Entonces hasta que uno no se da cuenta de que verdaderamente la vida es un regalo, a pesar, digo, de tropiezos, dificultades, dolores y cosas que hacen que lo pasemos mal, hasta que no tengamos este sentido profundo de gratitud, creo que no podremos haber colmado ese anhelo. ¿Cuál es tu propuesta para pasar del piloto automático a tomar conciencia? Yo creo que uno pasa del piloto automático a tomar conciencia cuando está harto de estar harto, ¿sabes? Cuando uno se da cuenta, vamos a ver, nosotros vivimos en piloto automático porque pensamos que no hay otra forma de vivir, así de claro. O sea, nosotros vivimos en piloto automático porque pensamos que solo cuando se vive en piloto automático uno es eficiente, uno es creativo, uno logra cosas, etcétera, etcétera. Esto es como el pez, el pez no sabe que está dentro del agua hasta que le sacan de ella. Pues nosotros andamos dentro del agua pensando que no hay más mundo. Y entonces decimos, bueno, pero no hay más mundo que el mundo de las prisas, no hay más mundo que el mundo de estar en 27 cosas a la vez. Y realmente eso es lo que nos ocurre. ¿Qué pasa? Que cuando tú oyes algo, lees algo, ves algo que de alguna manera te hace descubrir, te hace caer en la cuenta de que si hay otro mundo posible, entonces te planteas mirar en otra dirección. Ese caer en la cuenta, eso que me gusta llamar insatisfacción inspiradora, es lo que hace que una persona se pare. ¿Qué ocurre? Que da mucho vértigo porque hemos cogido mucha inercia. Entonces, da mucho vértigo pararse porque uno piensa que pararse es el fin. No, ¿qué va? Hoy sabemos que la desaceleración de una persona reequilibra el sistema nervioso central. Lo sabemos, está demostrado. Las personas que, por ejemplo, consiguen pararse unos minutos, relajarse, centrarse en el presente, no dejarse capturar. La desaceleración de una persona reequilibra el sistema nervioso central. Por los pensamientos sabemos, ha sido muy ampliamente documentado, que empiezan a producir cambios muy valiosos en el cerebro, cambios que tienen un impacto en la creatividad, en la capacidad de aprendizaje, en la capacidad de comprensión y en la capacidad de prestar atención. Hay que tener en cuenta que cada vez hay más síndromes de dificultad de atención en adulto y en niño. Por otra parte, se sabe que aquellas personas que consiguen hacer ese alto, no es que no produzca su mente pensamientos, es que los pensamientos ya no les atrapan, no les llevan a donde quieren llevarles, son personas que biológicamente empiezan a rejuvenecer, que empiezan a mejorar el funcionamiento de su sistema de defensa, que sus tejidos funcionan mejor, que sus células llevan a cabo mejor sus funciones. Hoy se puede medir, hoy hay tecnología para ver lo que pasa en una persona en estos estados de mayor calma, de mayor sanidad y mayor tranquilidad. ¿Qué pasa? Que es tan contraintuitivo que desacelerar es lo que te permite luego ir más deprisa, que vuelvo a decirlo, solo aquellas personas que de alguna manera se sienten inspiradas por algo que leen, por algo que escuchen, ojalá tu programa, por algo de este tipo, se paran y dicen, oye, me voy a tomar esto en serio. O aquellas personas que llegan un momento en que dicen, ¿y todo esto para acabar en la cama de un hospital con un infarto a los 35 años? ¿A los 40 años? ¿Todo esto para que mis hijos no sepan quiénes son? ¿Para que no sepan quién soy? ¿Para que no tengamos un vínculo? ¿Todo esto para eso? Entonces en ese momento, dice uno, esto no puede seguir así. La zona de confort es una zona con un gran poder gravitacional y para encontrar esa palanca que nos saque de ahí, yo creo que es a través de la inspiración o a través, a veces, de tocar fondo.